Una de las muchas cosas que me gusta hacer es ver cine. Eso de ver las historias de todo lo que nos puede pasar a los seres que habitamos este planeta, incluso otros planetas, siempre me ha apasionado mucho. Esta semana me vi una película que se llama Hair, que es dirigida por el señor Spike Jonze. Una historia romántica que me dejó muchas preguntas y que seguro muchos de ustedes están viendo o ya han visto, pues en la historia uno de sus personajes habla del amor como una especie de locura socialmente aceptada. ¿Cómo y por qué nos enamoramos? Y mejor aún, ¿de qué nos enamoramos? Hernando, la psicología, el psicoanálisis, bueno, más allá de lo biológico, ¿de qué se enamora uno? El psicoanálisis ha establecido que los seres humanos no nos enamoramos de cualquiera, porque hay lo que se denominan unas condiciones de amor, pequeñas cosas que un sujeto le ve al otro, una mirada, una sonrisa, un huequito en los cachetes. Y esas condiciones hacen parte de la historia infantil del sujeto, que son fundamentalmente papá y mamá. ¿Vos de qué te enamoras? Y al momento de que la persona habla, en ese momento ya para mí es radical, o me enamoro o me decepciona totalmente. ¿Vos de qué te enamoras? Yo soy descomplicado, yo lo que sea, yo no es algo. ¿De qué te enamoras vos? Bueno, pues, lo que me parece de ellos. ¿De todos? ¿De todos? ¿Por qué te parece? Yo soy muy enamorado, yo... ¿De qué se enamora uno? ¿Qué huele a maluco? Sí, terrible. Estoy haciendo una nota sobre el amor. Ah, excelente. Guau, ¿y nosotros hablando de eso? Hablando del amor. ¿Qué estaban hablando del amor? Está echando los perros. ¿Qué lo desencanta uno de otro? No, vos primero. ¿Vos estás más cerca de eso que yo? Ah, bueno. A mí la traición. ¿Qué me enamora? Las mentiras, las odio. Las odio. Y los amigos de los novios, también. ¿Qué es lo que seleccionamos? Lo que nos faltó, lo que nos dieron en exceso... Puede ser un rasgo del padre, puede ser la voz de la madre, que al encontrarlo en una persona desencadena el enamoramiento, mi pasión y mi deseo por esa persona. Pero nos pasa que nos encontramos y nos enamoramos de una que es completamente distinta a ese ideal. Esa figura ideal o esa persona ideal son las que nos venden la propaganda. ¿Y vos de qué te enamoras? A mí sí me pasa como lo de la media naranja, eso sí, lo contrario a mí. Por ejemplo, yo tengo un novio y somos el agua y el aceite. Yo creo que él es mi polo a tierra y yo creo que yo soy la que lo hace ser feliz a tierra. Hernando, yo llegué a donde ti porque tienes aquí en la universidad precisamente un seminario que se llama El amor y otros demonios. Sí. ¿El amor es un demonio? Estar enamorado es lo más parecido a la locura y todo aquel que ame también ha de estar dispuesto a sufrir. Ay, ay, ay. ¿El amor como tal si duele? No, prefiero entonces odiar definitivamente. Ay, un hombre para evitarlo. Eso es otra cosa, costumbre, encoñe, lo que sea, pero no es amor. ¿Y vos crees que uno cuando está enamorado sufre? Ay, no, de nada, no está acabando de llorar. La gente habla generalmente como de unos rasgos muy, digamos, superficiales Puede ser que la persona me haga reír, pero lo que inconscientemente me guste sea como el torcidito de la boca que tiene a un lado o que tiene los ojitos caíditos, como los tenía, por ejemplo, mi papá Entonces esto es lo que desencade en el amor Nuestros tatarabuelos tal vez se enamoraban por cartas sin conocerse, sin verse mucho Y a nosotros nos pasa ahora que, no sé, tú sigues a alguien en Twitter y solamente con ver un avatar El internet es el mundo del engaño, es el universo del engaño Porque es muy fácil mostrarle al otro una imagen completamente distinta de lo que uno verdaderamente es Mira que hay algo y son los amores platónicos Por ejemplo, yo, mira, yo te voy a decir una cosa Yo estaba en una, acabo de, acabo de salir Eso es una encoñe No, ¿de qué manera? Bueno, y será, Hernando, que si nos hacemos un poquito más conscientes de esas cosas inconscientes Por las que nos enamoramos podemos amar un poquito mejor, sufrir un poquito menos Amar mejor no creo El trabajo terapéutico con el psicoanálisis busca que la persona que sufre por amor Pues deje de sufrir, claro Y llegar a saber esas cosas alivia, alivia el sufrimiento Nos vimos una película, el amor entre un humano y una máquina Para el amor apasionado se necesita la presencia del otro, se necesita el cuerpo del otro Que no pone en juego el cuerpo del otro, entonces hay problemas El amor definitivamente seguirá siendo uno de los grandes misterios inspiradores de la humanidad Y bueno, tal vez de las máquinas Pero el futuro está siendo ahora Y es probable que esa idea que en algún momento fue futurista Que ha producido películas, novelas, cuentos de ciencia ficción Y millones de imágenes del amor entre un ser humano y una máquina Se acerque cada vez más a la idea de Spike Jonze Un sistema operativo con inteligencia artificial y un hombre Unidos por el amor hasta que algo lo separe